Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín damos inicio a esta producción televisiva cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos señoras y señores a ¿Qué ha pasado? Jueves 12 de abril señoras y señores programa 322 de ¿Qué ha pasado? e iniciamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña. Gente que está muy excitada. Eufórica. Eufórica. La noche de hoy saludamos a nuestros televidentes, al equipo de producción, a los compañeros del canal, saludamos a las personas que participan a través del hashtag ¿Qué ha pasado? y saludamos también a Tomatito Arias ¿Cómo estás? Muy bien. Chicho ¿Cómo va todo? Muy bien, creo que es la segunda vez en mi vida que me pongo una, que luzco una camisa roja completa. ¿No te gusta el color rojo? No sé si me gusta. Para tu test. Nunca, nunca había tenido una camisa roja y la compré. Ay, sale con el letrero de atrás por cierto. Y con el sofá. Y con el sofá. Letrero que la gente ha criticado. Pues no, no sé si critica, pero dice ¿Pero por qué qué salga? ¿Que para afuera? ¿Que por qué para afuera? Y vean cómo está de planeado y libreteado este programa. Hablando de rojo y de este color, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Primo Rojas. ¡Eso! Que se hace nosotros. Primo. Qué bueno verte. Qué bueno es verte. Primo. Qué bueno. Primo, Primo, Primo. Primo, Primo. No, pero se te ve muy bien la camisa. Muchas gracias, Primo. Primo, siéntate. Donde... Donde quieras. ¿Cómo va todo? Pues desde que uno llega a Medellín ya todo va bien. Todo va bien, si quieres. Sin lugar a dudas. Bueno, este programa siempre pretende tener una conversación cercana tanto con el invitado como con los televidentes. Entonces, por favor, empecemos con algo que sea como muy nuestro, que esté muy cercano y arraigado a nosotros. Hablemos un poco de la exégesis alegórica ingeniosa. La exégesis alegórica ingeniosa es exactamente lo que las personas van a ver acá en Medellín con el trabajo de... Ah, ya les explicamos. Ah, ya, ya, de Caín ya ves. Bueno. ¿Pero es un concepto teológico? Teológico. Ah, yo pensé que tenía que ver con la actuación y con el teatro. No. No, es decir, el concepto originalmente aparece en la teología y es un concepto y a la par algo mucho más interesante que es un instrumento. Ah. Que pertenece también a lo que se conoce en una disciplina de interpretación que es la hermenéutica. Y entonces en la teología se inventan este concepto que es de lo más interesante porque permite una interpretación de los textos sagrados, una interpretación más amplia, más imaginativa. Y por supuesto que yo la interpreté como más divertida, porque eso automáticamente le da vida al texto. Cuando su merced sabe interpretar, cuando uno tiene libertad de interpretación, ocurre lo mismo que supongo yo con la música, ¿no? O sea, su merced es una variación de Bach. Claro. Pues hay, exacto, hay unas variaciones, entonces con base en algo muy sólido, su merced se permite jugar libremente y eso fue exactamente lo que hicimos con Caín ya ves. Que ese es el texto al cual hace referencia el Primo y señoras y señores tienen que aprovechar porque este fin de semana son las últimas funciones de Caín y Abel. Ojo, ahí está la imagen en el Teatro Águila, en el Teatro Prado, perdón, del Águila Descalza para que vayan a ver a Primo Rojas. Primo, mañana voy a ir a verlo. Pero por Dios, sería absolutamente imperdonable. Mañana. En su merced va y con la camisa. Sí, señoras y señores. Pero la única vez que lo he visto bien vestido. Vestido. Sí. Vestido, decentemente vestido. Sí, claro. Primo. Todo dinero siempre hace camiseta. Allá estaremos. Por Dios, por Dios, por supuesto. Estaremos viendo. ¿Esa obra de cuándo ha nacido? O sea, ¿cuántos años tiene o cuántos meses o cuántas...? No, esta obra en Bogotá ya la habíamos presentado. La verdad es que no recuerdo bien. Yo no tengo una cronología muy, 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 muy rigurosa de mis trabajos, pero ya tiene un par de años, un par de años. Primo, esta sería la primera familia disfuncional. Bueno, yo creo que todas las familias son disfuncionales. Pero... Pero esta es la primera. Perfecto, tú lo has definido. ¿Cierto? Sí, claro. Caín y Abel. No, 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 es que tú lo acabas de decir. Es decir, cuando yo empecé, querido Diego, cuando empecé a hacerla, empieza uno como los primeros esbozos. De repente, yo me di cuenta exactamente de lo que tú acabas de decir. Como está tan de moda la familia disfuncional. Sí. Y todas las familias, de alguna manera, son disfuncionales. Hay unas que son unas mierdas, pero en cierto sentido toda familia es disfuncional. Sí. Pero me parece que ese fue el concepto que a mí me orientó para hacerlo. Sí. Es decir, el concepto de una familia disfuncional, que es un concepto absolutamente nuevo. O sea, hace 40 años no había familias disfuncionales. Familia y punto. Eso. Así los papás no quisieran. Sí, correcto. Así el papá llegara borracho. Exacto. No era disfuncional. Él se maneja mal de vez en cuando, pero la familia es lo primero. Sí, sí, sí. O sea, esa idea de que, por ejemplo, los niños ahora enfrentan a los padres, que no me gusta esto, que no lo hago, que eso no existía. Y entonces, ese progresismo que se ha llevado a extremos ha creado una generación que no quiere crecer. ¿No? Primo, ¿en la infancia te dieron mucho juguete o no? Mi mamá me... Sí, claro. Mi mamá me dio juguetazos y duros. Chancla. Chancla. ¿Con qué objetos te dieron? Mi mamá, una vez que cometimos una pilatina bastante fuerte... Con una boba de peluche. Con una... Sí, exacto. A mí... Con un plumero me hizo así. Me dejó marcado el culo. Sí, claro. Eso era terrorífico. Los chinos de hoy en día no saben qué es eso. No saben qué es. Caín mató a su hermano con una quijada de burro. O sea, no hay algo más mañé y de mal gusto y frondio que matará a otro con una quijada de burro. Sí, todavía con un palo de golf. O sea, es muy guiso, ¿no? Con una quijada de burro. Un reñero, claro. Un reñero, claro. Un reñero. De más que es el primer ñero también de la historia. Yo creo que sí. De Occidente. Sí, tú estás ayunando todo. Ah. Ahora... Y una... No, no, no. Estoy dañando la obra, ¿no? No, no, pero... Ah, bueno. Una piedrita. No, todo lo contrario. Estupendo. Una piedrita, no haber encontrado una... Sí. ¿Cuál era el menú de armas posibles en esa época? Sí, sí. En el que... Bueno, envenenalo. O sea... Eso, a buscarlo, pero con una quijada. O sea, toma muy boleta. No, y ahora... ¿Ahora cuántas veces le tuvo que dar? Exacto. ¿Cómo preparó la quijada? No se nos explica. Bueno... Bueno, para el bien de... A ver, supongo que ojalá un solo totazo y bien pegado. Primo, vamos a hacer un viaje al pasado. Con todo... Con todo el respeto y con su permiso. Aquí está un viaje al pasado. No sé, ya el primo nos dirá esto desde hace cuánto tiempo. Hay una característica, ¿sabes qué? Uno detecta a los pobres en las celebraciones. Los pobres da por celebrar vainas. Por ejemplo, desde un bautizo. Que es supremamente desagradable cuando están bautizando un pobre. Según me han contado mis investigadores. Porque yo jamás... Es desde chiquito cuando estáis sobre la pila bautismal cuando el sacerdote toma el agua y la sal y le echas en la cabeza. De por sí son feos al momento mismo de nacer. ¿Cómo? Ay, no pongas. Eso sabe que uno dice... Desde chiquito ya tienen carañero. El médico que les pega en el rabo y una vez se lleva el primer insulto y yo... ¿Qué le pasó? Salpa el limpio. Salpa el limpio. Salpa el limpio. Salpa el limpio. Eso fue hace cuánto, primo. Eso fue hace rato. Eso era un chuzo pero asqueroso que había. Yo decía que era una buseta. No voy a decir el nombre de teatro porque sería muy desagradable, muy ofensivo. Pero yo lo llamaba la buseta. Es que era una porquería que habían armado en un espacio ahí. Era una sala y la convirtieron en... En teatro. En sala de teatro, sí. Y entonces era incómodo y todo hechizo. Y a mí me tocó subirme sin poder moverme y el público... Pero sobre todo la asfixia, por eso lo llamaba la buseta. Yo ahí todavía andaba en buseta. Esa fue una nota que encontramos en YouTube y la entrevista la hace un humorista disfrazado. Eso era muy incómodo cuando uno lo entrevista a alguien disfrazado. A uno le pasan tantas cosas en esto, sobre todo con el humor. Porque el humor se supone que es absolutamente divertido, divertido. Y el concepto de divertido, ¿me entiendes? La gente piensa que es hacer estupideces. Y le salen a uno... Y uno ahí sentadito. Absoluta. Primo, ¿cuál ha sido el espacio más hostil donde te presentaste alguna vez? Aparte de la buseta. Aparte de la buseta. Pues es que me acordé de la buseta. ¿En cuanto a hostil del público o en cuanto a incómodo? Hostil de público, digamos. Hostil de público me pasó a mí una vez en la cosa más absurda que me ha pasado en la vida. Pero fue una estupidez completa por parte de los programadores. Me programan para una universidad a la costa. Para que yo empiece el trabajo una vez que lleguen todas las... ¿Cómo es que se llama? Había un reinado de belleza. Ah, la chusma. La chusma. O sea, ¿cómo es que se llaman las comparsas? Las valleras. Las que van acompañando cada candidata. ¿Cómo así? Entonces, imagínate, llegan y en la costa y todos y bebiendo. Y llegan, dice, yo a verme a mí. Dios mío. Eso fue horrible. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el escenario? Padeciendo. Yo creo que alcancé como unos cinco minutos. Ah. Unos cinco minutos, pero a los cinco minutos ya eso se armó el zaperote más salvaje, ¿no? Pero primo, a estas alturas de la vida, hay gente que aún no entiende el lenguaje que utiliza para las obras. No, a estas alturas ya, por fortuna, bueno, ya desde hace muchos años yo solo me presento en teatros, ¿no? En teatros donde es importante pagar y pagar bien. Entonces, ahí ya se produce. Ya, claro. Si su merced tiene que pagar 50 mil pesos para entrar, entonces hay mucha chusma, se queda afuera. Es un primer filtro. Sí, claro. Eso es un colador ahí. Es como un alambique. Es el primer derecho de admisión. Exacto. Decentemente filtrado. No, sí, sí, claro. Claro. Lo harto es cuando es entrada libre. Sí. ¿Qué hay gratis? ¿Qué hay gratis? ¿Qué hay para golear acá? ¿Qué es gratis? ¿Qué es gratis? ¿Qué es gratis? Bueno. Es que va a inaugurar allí un supermercado, ¿no? Primo, descubrimos también sus orígenes españoles, europeos. Aquí tenemos la prueba fehaciente y contundente de eso. Aquí está. Ay, Dios mío. Qué porquería. Acabo de llegar a Madrid y se me ha pegado, hijo. Es que se me ha pegado. Quiero, de toda manera, por pura nobleza y humildad, enviar un saludo a los aborígenes de las Indias y, concretamente, del Virreinato de la Nueva Granada. Y, especialmente, a Santa Fe de Bogotá, que esperamos que ese nombre nunca vaya a ser mancillado por la vocación, es decir, destrozadora del pueblo. Que Santa Fe se mantenga como un hombre impólito. Madrid. Madrid es maravilloso. Aquí está mi madre, mi abuelo y toda la cosa. He descubierto, he descubierto. Nada que ve con el Quiroga o Kennedy o el Quirigua o Tabora. Nada de eso está en Madrid. Nada de eso está en Madrid. Y hay metros, no Transmilenios, vida, hijo de puta. No hay Transmilenios. Primo, un saludo al pueblo aborígen. Antes del corte, ¿se ha tejido ese mito que vienes de una familia así de estrato ocho? ¿Eso ha pasado? ¿Se ha generado ese cuento, ese rumor? La idea surge del arribismo. Yo siempre he pensado que es la enfermedad más grave que tiene el país. Y algunas veces se piensa que es cierto, pero por supuesto que yo soy de origen absolutamente popular. O sea, de barrio popular. Pero, vea, ¿de dónde aprendí esto? Entonces, es de barrio popular. Sí. Y siempre me llamó la atención que la gente pretendiera hacer otra cosa que lo que no era. Y eso es un desastre absoluto porque eso no tiene ningún sentido. Negar el origen es como negar la madre. Eso no puedes hacerlo. Ni es sano, ni es bueno, ni es divertido. Y, entonces, lo divertido era joder con que uno es aristócrata y toda esa cosa. Pero hay gente que cree que sí. El primólogo es del gimnasio moderno y estudió. Bueno, yo estudié en un colegio que es bien en Bogotá, muy bien. O sea, a mí lo que me favoreció fue que yo tuve una educación muy buena. O si no estaría aquí hablando, hermano, sí. Educación muy buena y chancla. Y chancla. O sea, si no, mamá, nos prohibía, agradezcote madre mía donde estés, nos prohibía jugar con los compañeros, con los muchachos de la cuadra. Sus masquerosas. Y mire, mire, mire cómo hablo de bien. Pero, primo, hay otro fenómeno que no sé si en Bogotá, pero por lo menos en Medellín sí, y ha hecho carrera, digamos, los últimos 15 años. Y es que el muchacho de Strato 5 también quiere parecerse al muchacho de Strato 1 y 2. Sí, sí, sí. Asume su manera de hablar, asume su ropa, sus vicios, digámoslo así. Es increíble que también sea como una doble vía ahí. Claro, para los niños que nacen en el privilegio, eso siempre ha sido los más rebeldes de los segmentos más privilegiados. La anarquía, la anarquía que se ve en los estratos más bajos, que le parecía absolutamente fantástica, como un juguete. Sí, sí, sí. Si supieran esa chimba de juguete. Señoras y señores, vamos a un corte y ya regresamos con Primo Rojas. ¿En qué ha pasado? Ya venimos. Ya no. Señoras y señores, continuamos en ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Les recordamos, aquí está la imagen, que este es el fin de semana que tienen que aprovechar para ver a Primo Rojas en el Teatro Prado del Águila Descalza con su obra Caín y Abel. Hoy estamos hablando precisamente con él, de estos dos personajes que mucha gente dice no, Caín, ahí no hay colores intermedios. Caín es malo y Abel es bueno y al parecer no, ¿cierto? Como que culpamos y señalamos mucho a Caín y de pronto somos injustos un poco. Yo creo que sí. Sí, o sea, la idea me surgió porque, como le digo en la obra, en la obra se explica, pero tiene que haber una versión distinta y ese es todo el cuento. Hay una indicación sobre una respuesta posible distinta a eso, porque desde el punto de vista del texto literal de la Biblia, sencillamente al pisco, el pisco le dio envidia, se volvió malo y fue y lo mató, pero es muy fregado. Entonces, esa es la pregunta. Sí. Y ahí arranca, ahí arranca toda la obra. Ah, bueno, y hay otra cosa, vamos a hacer una campaña, nuestro invitado no se llama El Primo. O sea, él o la, eso es un poco, eso también es bastante ñero, ¿no? La Uy, llegó el Chicho, el Peña, tal. Para mí son Mauricio y Diego. Sí, ya. Sin el artículo. Sin el artículo, el artículo ñero. Él no es el Primo porque se llama Primo, o sea, ese es su nombre, Primo, como el abuelo, ¿cierto? Sí, como mi abuelo. Primo, pero también era Primo de Liceo, ¿no? No, mi abuelo se llamaba Primitivo. Ah, Primitivo, sí. Mi abuelo se llamaba Primitivo, pero ¿quién se iba a poner con semejante? O sea, yo estuve así de llamarme Primitivo. Puta, me cuelgo, me cuelgo. Entonces a mi abuelo lo llamaban Primo, ¿no? No, en una región de Santander, era santandereano. Ajá. De Bucaramánchester, ¿no? No, más hacia el sur. Y los conocidos, todo el mundo le decía Primo. Y mi papá no tenía ningún inconveniente de clavarme el Primo. Me frengó de por vida. Sin sonrojarse. Sin sonrojarme. Sin esbozar una sonrisa. Alguna amiga me hacía un chiste bastante gracioso. Dijo que a mí, cuando me estaban bautizando, que el origen de mi nombre era porque me habían bautizado campesinos y que había dicho alguno de esos, póngale como al Primo Eliseo. O sea, que le pusieran Eliseo y que le pusieran Primo Eliseo. De niño es bastante pesado. Fue bastante pesado, quiero decir. Pregunta, pregunta para todos acá. ¿Cuál es tu porcentaje de Caín en estos momentos? ¿Y cuál es tu porcentaje de Abel, Chicho? Yo soy más Abel, pero pegado a esa historia, soy más Abel que Caín. Más Abel que Caín. Sí. Y tuviste tu etapa de Caínismo. Ahora, soy hijo único, entonces creo que eso puede influir en no saber qué siente un hermano por el otro. Y Primo. Por eso me siento más Abel. ¿Actualmente más Caín o más Abel? No, yo siempre he sido, yo creo que hay, no sé, me confundo. Mis identidades son muy frágiles. No sé para dónde coger. O más Eva o más Adán. Sí, más Eva, obvio. ¿Y alguna vez te dieron ganas de pegarle a un hermano? Pero por supuesto. ¿Pelea dura o no? Sí, sí, por supuesto. Uno llega a pelear con los hermanos. Todo el que vive en un barrio popular ha peleado con el hermano. Pero sí, claro, la pelea entre los hermanos es muy, 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 es frecuente. Sí. Más en mi época. Creo que se daba más esa discordia que por no sé qué, que el otro se puso una prenda de uno, que él, en fin. ¿Y había favoritismos? Yo pienso que siempre ha habido favoritismos. Papá favorecía a mi hermano mayor que le puso Bernardo, como mi papá. O sea, Bernardo, no Primo. O sea, ya de una vez está muy bien. Era claro, sí. Sí, claro. Bernardo II. Segundo. Yo pienso que... A ver, el primero que tuvo cuarto individual fui yo, que lo reclamo a los doce años. Porque antes estábamos en dos cuartos. Dos y dos, éramos cuatro. Y yo a los doce años, sí, a los doce años reclamo cuarto para mí y me dieron cuarto. Independencia. Claro, luego la otra era chusma. Esos villanas ya... Nada. Así, nada. Sí, claro. Es decir, decía Virginia Woolf que el crecimiento de un artista o de cualquier persona se produce cuando se produce el cuarto individual. El cuarto individual es esencial porque ahí uno puede soñar, puede estar... Es el mundo. Es el mundo, claro. Es maravilloso. ¿Sos más Caín o Abel, Diego? Es Caín. A uno se le sale el Caín, claro. Lo que pasa es que digamos que pasan los años y uno ya trata de dominarlo, ¿cierto? Y creo que esa es la conducta humana normal, ¿cierto? Dominar ese Caín. Pero si uno... Yo creo que uno lo tiene 50-50, ¿no? O sea, una especie así de Dr. Jekyll y Mr. Hyde o algo así. Sí, yo creo que sí lo que tú dices. Porque tú te darás cuenta... Bueno, tú eres hijo único. Dios mío, yo hubiera querido ser hijo único. Pero sí creo que eso, todo lo que tiene que ver con la Biblia, esos textos tienen una profunda sabiduría en el sentido que están conectados al mito. Sí creo. Claro. Creo que eso tiene que ver mucho con unas... Por eso la interpretación es tan fascinante. Yo sí creo lo que tú dices, que eso refleja mucho la personalidad del ser humano. Es decir, uno es capaz de matarse a uno mismo. De muchas maneras. De muchas maneras. De muchas maneras. Es decir, de muchísimas maneras. Primo, hay otro mito. Ah, pero Chicho tiene una... No, después puedo seguirlo porque había otra pregunta... Bueno, voy a empezar. Dale. Hay otra pregunta que pregunté por el más hostil y el espacio más hostil, pero hablemos de teatros. Decidir ya como artista y dedicado a este tipo de arte, a ir solo a teatro significa conocer unos lugares maravillosos. ¿Cuáles serían sin compromiso, como dicen los vendedores, los mejores teatros? No tanto en público, sino por lo que representa pararse en ese escenario en Colombia. Bueno, sin lugar a dudas, el Teatro Nacional tiene una traducción muy, muy fuerte y tiene unas salas muy, muy, muy interesantes. Está el gran teatro, que es el de la castellana. El Fane Mickey, que es posiblemente el más emblemático en ese tipo, fue el primero. Y la Casa del Teatro, que originalmente era una sinagoga. O sea, pertenecía a la comunidad judía en Bogotá. Es un espacio supremamente hermoso y es el más pequeño, pero también más interesante. Pero también en Bogotá existe ahorita el Teatro Libre de Chapinero. Desde el punto de vista arquitectónico, es una joya absoluta. Porque ese teatro fue construido por, ¿cómo es que se llama? Luis Enrique Osorio. Luis Enrique Osorio en la historia del teatro es una de las figuras más importantes. Estamos hablando de los años 50 cuando no había televisión. Y es una arquitectura fascinante. Está en uno, dos, son tres niveles, pero hecha con tal magia que uno siente la cercanía del público, a pesar de que es un teatro que le caben más o menos 700, 800 personas, no lo sé. Pero como arquitectura es fascinante y desde luego la historia del teatro libre también que es fundamental en la historia del teatro en Colombia. Bueno, hay un mito, entonces, y es que Primo es de la alta... De la rancia oligarquía. Sí, de la oligarquía. Claro, es que eso no se lo toma a la fuerza. Y hay otro mito y es que no le gustan Primo los aparatos electrónicos, los dispositivos electrónicos. No, no, yo no tengo celular. Tengo un computador porque me obligaron a comprarlo, pero porque las personas que llegan a veces necesitan computador. Ah, es para prestarlo. Sí, para prestarlo, para prestarlo. Entonces, ahí lo compraste por mera cortesía. Y costosísimo el mejor. Pero no tengo celular. No, 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 no. Escribo con estilógrafo. Sí. Y luego paso a máquina. Máquina de escribir. Máquina de escribir. Y luego sí me lo pasan a computador. Pero con los... No, no. Yo no tengo ningún... Yo soy absolutamente medieval. Y además por decisión. Análogo. Es decir... Sí, sí. Por Dios. Exacto. Sí, sí. Completamente. Completamente. Mi universo es medieval. O sea, son puramente libros. Libros. Mi gran fascinación son los libros. Los libros de papel. ¿No? El libro electrónico y yo estuve mirándolo. No, no tiene nada que ver. Uy, no, no, no. Absolutamente nada que ver. Llámenlo romanticismo, pero sí, yo creo que no. No, no. Y desde el punto de vista estrictamente práctico. Tú lo doblas, se te cae, le cae el tinto, el café, lo rayas, lo friegas, lo hueles, lo amas como un cuerpo muy, muy especial. Es que hablamos de la tecnología porque tenemos patrocinadores tecnológicos a esta hora para compartir con el Primo Rojas. No, con Primo Eliseo Rojas. El equipo de desarrollo tecnológico de iPod Colombia trae al país el revolucionario Iombe. El Iombe es un reproductor musical de solo vallenatos. Para los amantes de la música parrandera tenemos el Icardi. Con música de Rodolfo Icardi. Si te encuentras en Colombia y tienes cualquiera de estos dispositivos, te obsequiamos sin costo alguno el... Ay, madre... Porque sabemos que te puede pasar. Primo, aparte... A mí me encanta eso. Siempre. No tener esos dispositivos pues también aporta que estés bien de salud, que no tengas ningún ataque en las calles. Es decir, a mí me parece tremendo el que uno esté en cualquier lugar y ¡prum! suene... Un mensaje, una alarma, una notificación. Y fíjate que las personas se acostumbran, o sea, las personas saben que yo no tengo teléfono. Sí. Y cuando estás en plena obra y suena uno de estas notificaciones, ¿cómo reaccionaste? Le tomo el pelo, pero siempre de una manera muy dulce. ¿Dulce? Sí, sí, sí. Por ejemplo, digo... Trato de imitarlo, pero obviamente lo bajo al ñero. Aló, sí, ¿quién va aquí, hermano? Muy aburrido este man. Hay como alerta. Y empiezo así, a tomarles el pelo. O sea, los pongo a hablar, eso es la cosa más... y la gente se divierte mucho con esto. Pero alguna vez tuviste, por alguna circunstancia, que usarlo y te ibas a enloquecer. Que usar el teléfono, que tener un celular... Sí. No sé, en el exterior, en algún lado. No, no, por supuesto. ¿Y cómo fue esa experiencia? La experiencia fue bastante, es decir, jarta. Yo resulté, es decir, más pendiente del celular que de lo que yo estaba pensando. Ah... Ah, sí, sí. Llámame en cinco minutos. Sí, sí, cinco minutos. Bueno, en fin. Ahora, yo considero que es un dispositivo absolutamente esencial, porque volver a esa porquería de los teléfonos públicos con monedas... Sí, y yo me acuerdo, cuando era niño, una nota de un noticiero, que abrieron un teléfono a ver qué tenía y le sacaron una culebra. ¡Ja, ja, ja! ¡Una culebra! ¡Una culebra seca ahí! No, un teléfono público en Irlanda, bien, pero en Colombia es que el problema no es el teléfono público, el problema es el usuario del teléfono público. Sí, que la moneda la mandaban a perforar para ponerle un daño y volverla a sacar. ¡Claro! No, eso es... El tipo que iba caminando... El tipo que iba caminando dijo, ve, ¿por qué no escupimos la culebra? Sí, sí, sí. ¿Por qué no escupir las teclas? Eso a un alemán no se le ocurre. No, no. Ustedes tienen que sacar una de estas sesiones de las que acabamos de ver. Sí, eso es verdad. Que los felicito, son estupendas. Gracias, primo. Hay otra conducta muy extraña, es que no entiendo a qué se le pasa por el cráneo a la persona que va por la calle y vio una caneca en un poste y... La voltea, ¿no? O la derrite. O le echa algo para... Es un costo para derretir. Ve, tiene papeles. ¿Qué tal si...? O sea, ¿en qué está pensando un tipo eso? Es un profundo resentimiento. Puta que viene con el monjo, con la vida. Y con lo estético también. Todo lo bello. Es decir, una persona, digamos, que tiene un profundo fracaso espiritual, mental o material, todo eso se acumula. Es decir, por eso es que las películas apocalípticas le gustan tanto a los llenos. ¿Se han visto? O sea, que salen... ¿Por qué? 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 ¿Qué notas? Sí. Claro, porque ahí se sienten en su salsa. Claro. Sí, claro. Hay más mitos. Hay más mitos sobre el primo. Hay otro mito y es que el primo, siendo un experto de la dramaturgia y de la actuación, no le gusta mucho la docencia. Pero vamos a usar un poco de él y vamos a analizar una magnífica escena de la actuación para que él nos diga que está mal o que está bien. Listo. Dios mío. Aquí está. Es Chayanne. ¿Qué es todo esto? Y Yuri, Chayanne y Yuri. Fingí que me ahogaba para ver si así reaccionabas. La verdad... Chayanne en tango. Yo quería saber si apreciabas la vida de alguien cercano a ti. ¿Algún problema? Ojo a este plano, primo. Dios mío. Ese gesto es... Es muy histriónico. Gracias. Apenas ahora empiezo a sentir vida de nuevo. Apenas ahora empiezo a sentir vida de nuevo. ¿Qué pasa? Yo... Yo primero que todo te confío es que acabo de perder mi infancia viendo a Chayanne en tango. Chayanne en tango. Esa es la... Qué cosa tan aterradora. Esa es la obra audiovisual de volver a empezar, ¿no? Está junto al ciudadano Kane como una de las mejores. Esa es la de Niro apuntando al espejo en taxi driver. Eso, en taxi driver. Son... Son íconos. Son íconos. Primo... Explícame qué puede hacer el man. Alman hizo así y se volvió. No, era para que le viera la nalga. ¡Mostrar la nalga! ¡Oh, Dios! Ahora me sorprende. Mira, mira, tú viste la primera escena. Primero Chayanne está aquí así, ¿cierto? Sí. Y le enfocan... Y luego le dice, parles de Chayanne de la vuelta. Usted muestra el culo y el recao. Ahora, ¿por qué se enfocan más en Chayanne y no en Yuri? Porque Chayanne está más bueno que Yuri. Si me acuesto con alguien, me acuesto con Chayanne. Al diablo con la maldita primavera. La volvemos a ver. La volvemos a ver. La volvemos a ver. Sí, hijo. Veamos otra vez esta escena. Como lo dice Chicho, hace... Está comparada junto con la escena del espejo de Taxi Driver. Bueno, aquí tenemos otra vez a Chayanne con Volver a Empezar, capítulo 13. Es que mire, mire que Chayanne está más bueno. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Pues sí, sí. Pensé que me ahogaba. Para ver si así reaccionabas. ¿Verdad? Habla mejor doña Florinda. ¿Algún problema? Mire, mire, mire. Esa es la mejor parte. Sí, sí. Se le ve todo. Mire ahí ese. Y tiene el culo parado, parado. Y se devuelve. Sí, claro. Ustedes se imaginan todas las madres viendo a Chayanne ahí, asando aceite. Volteando tajadas y viendo a Chayanne. Y después les toca acostarse con Mauricio. Volver a la realidad. Yo me tomo una tanga de esas, pues te digo, primo, y no se ve la tanga. Hablando de madres, primo, Eva, la importancia de Eva en la obra Caín y Abel. Es tan o más importante que Caín y Abel en la obra. Ese es el detonante. Ese es el detonante. El detonante. Yo siempre he pensado que aquí ponemos en serio conflicto a Eva. Es lo que pudiéramos llamar el motor, eso que llaman el antagónico. Sí. Ella lleva todo el peso de lo que es la parte así como oscura de la historia. ¿Cuántas veces en la historia de tu carrera te han vapuleado con la pregunta, le gusta ser más de bueno o de malo? ¿Qué es más fácil? A ver, no, pues fíjate que no, nunca me lo han preguntado porque yo, esto es una pregunta que se le formula mucho sobre todo a las personas que hacen dramatizados, o sea, representando personajes específicos. Sí. O en la televisión, el cine, o incluso en el teatro. Pero yo, siempre he hecho mis trabajos. He hecho dos o tres incursiones en cine que es como de cinco segundos, una cosa así. Sí, sí. Pagos. La otra vez fue un muerto. De resto, entonces, no. Pero paga, paga. Porque mezclo, en la obra no se sabe qué es bueno, qué es malo, en cierto sentido. A pesar de que perfilo los personajes, sí, pero siempre el personaje, a la gente le gusta hacer más de malo porque se supone que el malo tiene como un enfoque más fuerte, es más chévere, uy, el malo no, ¿no? Pero eso obedece simplemente a una esquematización supremamente elemental, ¿no? O sea, cuando dicen, en las telenovelas, que es cosa, debemos matarla. Y cambia la música. Y cambia la música. Y los buenos son unas huevas absolutas que, Dios mío, mire, Chayanne es bueno. Él es doblemente bueno, Dios mío. Entonces, ay, Dios mío, me dañaron el día con Chayanne. Continuando con estas preguntas, Primo, vamos a hacer el cuestionario Proust. Aquí está. Bueno, resulta que hay un libro que recopila muchas personalidades mundiales solucionando o respondiendo al cuestionario Proust, que normalmente se publica en la revista Vanity Fair. Entonces, tomamos algunas preguntas para hacerlas con el Primo. Vanity Fair no sabe que nosotros hacemos esto. Vanity Fair no sabe. No, claro que no es propiedad de ellos el cuestionario. Era una especie de hechismógrafo que hacía la hija de un presidente francés hace muchos años. Y Proust la llenó en dos ocasiones. Por eso se llama cuestionario Proust. Ah, que va, no. Bueno, entonces, un número del 1 al 39, Primo. ¿Del 1 al 39? Sí. 21. Del 1 al 39, Chayanne. ¡Ay, Dios! 21. Bueno, ¿cuál considera que es su gran logro? La tranquilidad. ¡Uy! Es tremendo. ¿Eso se logra en los cuantos años o después de qué? Después de los cincuenta. Después de los cincuenta. Después de los cincuenta. Muy bien. Y antes era muy esquiva. Sí. Antes de los cincuenta. Te arreglante esquiva. Te arreglante esquiva. Es decir, uno descubre... Es cierto. Si uno tuviera más un poquitico de la mentalidad que tiene después de que envejece, fue puta, la vida sería fantástica. Sí. Esa tranquilidad llegó por el trabajo, por una persona... Sin lugar a dudas. Sí. Si uno no logra desarrollar lo que se ha propuesto, se complica. Se complica. O entra a su merced en un estado como de letargo. Pero es una tranquilidad que se conquista por certezas, respecto a lo que su merced se ha propuesto. Muy bien. Otro número primo del 1 al 39. Cinco. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo? Todo. Yo quisiera tener el culo de Chayanne. Sí, no. Muy bien. No, no. A ver, yo nunca me gustaba mucho. No. Pero tampoco es algo que... No, pues tampoco. Así que no. A ver, y no es algo porque... A mí me pasa una cosa muy curiosa que yo... Yo pienso que le pasa a muchas personas. Yo me quedé con mi imagen de seis años. Es decir, siempre que me levanto... O sea, estoy pensando como... Me veo como de seis años. Un escritor argentino, el señor... ¿Cómo era que se llama mi mamá? El que escribe el bomarzo. Él decía, le tengo pánico a los ascensores. No por el movimiento, sino porque entras y a veces los ascensores suelen tener espejo. Ajá. Y me encuentro ahí con mi puta que yo ni idea. Y a mí me pasa eso. Sí. Yo detesto los espejos. Detesto verme... Porque me encuentro terriblemente feo. Sí. Pero ustedes no tienen ni idea. Es una cosa física. Sí, pero... Nunca ha habido una excepción a eso. Que un día como... Uy, hoy estoy... Hoy estoy bello. Estoy muy querido hoy. Una vez que tenía veinticinco años. Una vez que... Muy bien. Estaba de ve, ¿no? Primo, otro... otro número. Veinticinco, ¿o qué? Sí, pues un furro. Otro número de uno a treinta. Ah, de uno a treinta. ¿Nueve? Sí, nueve. Nueve. ¿Nueve? Sí, nueve. Ah, esa está muy buena. ¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada? La virtud... Virtud. Más sobrevalorada. Sí. En este momento, el ingenio. El ingenio. Sí. Es decir, ser ingenioso, ser chévere, ser... El ingenio lleva a que todos nos creemos geniales. Ya, ya, ya. Todos somos geniales. Y dañó el público también. Es una babosería absoluta. Eso dañó el público también. O el público también puede ser culpable. Claro. Lo dije en algún reality y es que se reevaluó el aplauso de pie. Ahora a cualquiera aplauden de pie. A cualquiera se le para. Cualquier cosa. Sí, sí. Hay lo que se llama una tendencia a la puerilidad. Yo no sé si alguna vez hablábamos aquí un filósofo francés, Pascal Buechner, que decía... Esta es una época... Leí la llamada la época de la... ¿De la qué? De la banalidad. La banalidad. Y decía que tenía tres componentes básicos. La mediocridad, la vulgaridad y la insipidez. Entonces, cuando uno lo aplica a ciertos fenómenos, sobre todo en el campo de lo que pudiéramos llamar, digamos, el arte, es perfectamente visible. Es decir, aquí lo que... Lo más grave que ocurre es, por ejemplo, que se confunda la visualización con lo mejor. O sea, lo que más se ve. ¿Ustedes recuerdan cuando salió un baile por allá? Es como un chino, un japonés, un coreano que se tragó a todo el mundo. Billones de reproducciones. Pero lo que era la locura más... Y uno veía... Sí, era una cosa divertida, pero por Dios. Por Dios. Se nos fue de las manos. Sí, una cosa es ser muy viral y otra cosa es ser bueno. Es tener talento. Correcto. Igual. Una cosa es tener muchos seguidores en redes sociales, otras cosas es tener fans. Sí. Por ejemplo, las Kardashian. Ah, sí. Un poco estúpidas ahí hablando, idioteces. Y que eso se convierta en una cuestión de absoluto interés para las personas. Eso implica que hay una degradación mental evidente. Muy bien. Vamos con la última, Primo. ¿Listo? Sí. Cuestionario... La verdad, Primo. ¿Son molestas estas preguntas? No. Ah, bueno. Si me estás gustando. Si me acosté anoche con alguien, diga. Muy bien. Número del 1 al 39. Número del 1 al 39. Veamos el... A ver... 16. ¿Cuándo...? Están muy bonitas las preguntas del Primo. Hay unas que salen, según el invitado, como muy oscuras. Estas son todas llenas de luz. Como Chayán. Como Chayán. Como Chayán, Dios mío. Es que voy a buscar la mirada. Como la mirada de Yuri. ¿Cuándo y dónde fue más feliz? En la casa de mis abuelos. En la casa de tus abuelos. Sin lugar a dudas. En la infancia. Sí. En la infancia. Pobre mi abuela y por mi abuelo. Son muy consentidores y fantásticos. Señoras y señores, recuerden, Teatro Prado, El Águila Descalza, Caín y Abel con Primo Rojas. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos, pero antes un aplauso, por favor, a nuestro invitado. Señoras y señores, continuamos en ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Y Sara, por favor, un aplauso para Sara que le voy a entregar un tintico a Primo Rojas. Señorita, gracias. Este programa podríamos hablar perfectamente hora y media más sobre Chayán. Solo sobre Chayán. Sí, sí. Una tesis chayana. Chayán se llama Elmer. Elmer Figueroa. Elmer Figueroa. Elmer Figueroa se llama. Ahí te cambié la vida y te cambiamos la vida. Elmer Figueroa se llama Chayán. Pero después de Chayán, ahora mencionaste un escritor argentino. Vamos a ver un escritor argentino. Él es de Rosario, yo creo. Aquí estaba en el Congreso de la Lengua Española hablando sobre algo, defendiendo las malas palabras. Algo que para muchas personas es algo grotesco, pero a veces son necesarias las malas palabras. Aquí está el gran, bueno, obviamente más conocido como ilustrador que como escritor. Pero las obras de él literarias son muy buenas, muy divertidas. Los cuentos de él. Aquí está Roberto Fontana Rosa, señoras y señores. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. ¿Por qué es mucho más débil, como lo dicen los cubanos? Mialdad. Que suena a chino. Y no solo eso. Yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana. La falta de posibilidad expresiva. Vamos, voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Ahí está en el Congreso de la Lengua Española. Cuando empezó su discurso dijo, estoy muy contento de estar aquí porque es una ciudad que está llena de mujeres muy bellas y de mucho fútbol. Todo lo que buscan los intelectuales. Y ahí empezó la primera cargajada. Y él nunca se consideró un escritor, ¿no? Ni comediante. Él menospreció siempre su obra y mucha gente le dijo, no, su obra literaria es muy buena, pero él no tenía ninguna ínfula de nada. No, y es una de las figuras más conocidas y más respetadas y más queridas, ¿no? Sí, ¿y te gustan los cómics, primo? Sí, ¿cómo es que se llama este? El buggy, el aceitoso. Inodoro Pereira. Inodoro Pereira. Y en general, ¿creciste con los cómics? Pues no de Fontana Rosa, sino de... No, no, yo no fui de cómics. Es decir, el cómic en mi época se limitaba como al pato Donald. Ah, ya, sí. Entonces, cuando estaba muy pequeño, lo disfrutábamos, sin lugar a dudas. Sí. Uno compraba con el tío rico y los chicos malos y toda esta cosa. Sí, sí. Pero el cómic, es decir, el desarrollo que ha tenido en esta época, ¿no? Es decir, que se ha convertido en un fenómeno muy, muy importante para muchísimas personas, no solamente para las personas más jóvenes, sino para todo el mundo. Porque es una manera de expresión supremamente vigorosa, extraña. Yo ya no llegué a eso. Lo mío es el Quijote de la mano. Pero no llegué al cómic, al disfrute del cómic, como yo lo veo en muchísimas personas. Y que me parece, además que un cómic, como seguramente todo el mundo lo sabe, tiene diez mil direcciones. O sea, desde obras muy complejas, densas, muy duras, hasta las más frívolas, pornográficas, en fin. Todo lo que se da en la gama de la expresión urbana. Primo, una confesión. ¿Cuál es su otro talento? Mi otro talento... Comer pollo. Te lo juro. Lo trajo en todas las posibilidades. Chicho, alma gemela. Nosotros, alma gemela. En todas las posibilidades. Y a mí se ha burrado que yo como pollo asado, como pollo a la roste. Mira, la semana pasada, una amiga me preparó un pollo que yo jamás sabía que es al horno, con papas... Claro. ¿Cómo es que se llama? Que suena así... Rodajas de papas. En rodajas. Y así lo gratina. En rodajas, con una cantidad de cosas al horno. Y está todo... Pero con la presa... Claro. No disuelta, sino la presa entera. Puesta. Hablemos los dos del tema. Entonces... Pero... Y eso es una diversión absoluta y... Pero yo lo considero como un talento muy importante porque el que come pollo sobrevive en este mundo. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque ¿dónde no encuentras tu pollo? Claro. Eso me recuerda a una frase que se utilizaba hace años que para referirse a un rico le decían que era un come pollo. Un come pollo. Montavión come pollo. Sí, sí. Eso eran como las grandes comodidades que tenía una persona de dinero. Bueno... En mi época, cuando yo estaba muy niño, el pollo todavía era muy... El pollo asado era todavía pertenecía a un segmento muy exclusivo. Sí. Y en otras... Y ahora sí, eso es pura chusma brava. En un barrio popular que hay en Bogotá, cerca allá en San Cristóbal Norte, en una sola cuadra contamos ocho pollerías. Ocho. Y todas abiertas. Y vendiendo. Y vendiendo, sí. Vendiendo pollo venteado. ¿Y yo qué hacía ahí? Buscando pollo. Pero como si fuera bazuco, ¿no? Pollo, pollo. La olla del pollo. Puedo hacer fácilmente un top 5 de esas ocho pollerías. Es una cosa impresionante. Es que creo que en ese momento la producción de pollo en Colombia es una cosa que se, con relación a mi época, se creció exponencialmente. Bueno, en El Salvador hay una pollería que se llama el Pollo Campero, que al parecer es de gran renombre. Y los dueños tenían mucho dinero, pero eran, tenían o tienen una gran creencia cristiana y entonces no trabajaban los domingos. Y tuvieron que llamar a un asesor para que les dijera ahí, por favor. O sea, yo sé que su creencia hacia Dios es muy fuerte, pero hay que trabajar los domingos porque si era la competencia los va a eliminar. Y empezaron a trabajar los domingos y el pollo campero es uno de los pollos más apetecidos por Centroamérica. Y de hecho, en los aviones llevan las cajas de pollo campero a Estados Unidos. Claro. Es como cuando uno compra la dona en Bogotá para traerla. Allá llevan el pollo campero. En Bogotá la dona, uno conocía al costeño, porque esos eran cajas. Dios mío, ¿pero por qué no poner una sucursal en la costa? Sí, es más fácil. El pollo campero. ¿En Miami hay el pollo campero ahí en la octava? Sí. Eso es un templo. Un templo. Sí, señor. Bueno, recuerden, por favor, viernes y sábado, porque ya este programa se está acabando a las 11, viernes y sábado en el Teatro Prado de la Águila Descalza para ver Caín y Abel de Primo Rojas. Como siempre es un placer y un honor tener a Primo acá. Y muchas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Gracias por ver. Muchísimas. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre es un placer. ¡Bravo! Fuera Chayana. Ahí sí. ¡Eh! ¡Es que no! ¡Ah! Tengo esa, amigo. ¡Has! ¡Gracias!